Con Miguel me une también una relación de décadas, afortunadamente, somos buenos amigos hace mucho tiempo y a pesar de ello lo llamo siempre maestro porque para mí Miguel ha sido, es y será siempre uno de mis principales maestros, si no realmente el principal. En esto supongo que no soy nada original porque estoy seguro que muchos de ustedes y de las personas que estén viéndonos a través del canal Mark también lo consideran, gracias a las lecturas de sus traducciones, a un maestro. Conocí a Miguel, llevaba ya muchos años leyendo sus traducciones y además me pasaba una cosa curiosa y es que me compraba los libros, no por quien los había escrito sino porque los habías traducido tú, que es una manera curiosa de comprar libros, pero nunca me atreví a acercarme a él. Hasta que ya cuando publicó su traducción de un libro de Günther Gras, en alemana in Weitzfeld y que él tradujo como es cuento largo, él impartió un taller de traducción sobre este libro en el Círculo de Bellas Artes y vi que aquella era mi oportunidad. Realmente no para abordarlo en un teatro o en un concierto sino para tener una relación más estrecha y ahí fue donde realmente se fraguó la amistad que dura hasta el día de hoy. Pero en lo que vamos a centrarnos fundamentalmente esta tarde, dentro de este marco de autobiografía intelectual, es en su labor como traductor literario. Y para ello nos tenemos que remontar a este libro que ven Carta breve para un largo adiós de Peter Hantke, que es muy oportuno porque hace nada acaban de concederle a Peter Hantke el Premio Nobel de Literatura de 2019. Y esta fue la primera traducción literaria de Miguel en el año 1976. Había traducido algo antes, había traducido un tratado de derecho municipal alemán de Otto Gönnenwein en 1967, pero tu salto a la traducción literaria realmente es con este libro de Peter Hantke, del que ya solo volviste a traducir una obra de teatro, pero nada más, ¿no? Esto fue tu único contacto con él. Sí, efectivamente. Este libro me lo encargó Jaime Salinas y a mí me gusta porque es de los primeros libros de Peter Hantke que son muy buenos, especialmente uno que se llama Desgracia Impeorable, me parece que lo han titulado. Este es un libro, bueno, en que es una descripción de un viaje por Estados Unidos y al final sale hasta John Ford, o sea que a mí me gustó mucho traducirlo. El título es evidentemente una alusión al libro de Raymond Chandler, The Long Goodbye, entonces él escribe un libro que se llama Carta breve para un largo adiós y a mí me parece francamente bueno. Después le he perdido la pista a Peter Hantke, lo he traducido sobre todo a Eustaquio Barjao, creo que casi toda su obra. Y luego al final he traducido casi la última obra que dejó escrita, que se llama Los hermosos días de Aranjuez, que es una cita del comienzo de Schiller, cuando dice, ah, ya se acabaron. La obra de teatro a mí me parece floja, muy floja, la he visto tres veces y a pesar de estar admirablemente interpretada por Ana Calella, la obra me sigue pareciendo floja. Entre otras cosas, Peter Hantke no tenía ni idea de que la casita del labrador no era una casita de un labrador, sino un palacio que solo se puede comparar con Versalles. Ha citado Desgracia Impeorable y si yo no recuerdo mal, Eustaquio Barjao, que es un común amigo nuestro, me comentó que había sacado la idea del título, igual que la de Weitzfeld, tú la había sacado de Luces de Bohemia, de Bajin Klan, el ex cuento largo. Si no recuerdo mal, me dijo que la había sacado de Machado, que cuando estaba intentando cruzar la frontera en la guerra civil, dijo, estoy en una situación impeorable. Y entonces creo que esto fue lo que le dio la idea para la traducción del título de Hantke. Muy poco después de traducir a Hantke, traduces tu primer libro del autor con el que nos vamos a demorar un rato y con el que te asocian la mayoría de los lectores, que es Thomas Benhart. La primera obra que traduces es Trastorno, en el año 78. Supongo que de nuevo Jaime Salinas fue el responsable. Fue más complicado, porque era la época en que la editorial Alfaguara tenía un comité de lectura en el que formaban parte Juan Benet y sus amigos, que eran imbatibles. Luis Goytisolo, críticos, Michi Straussfeld, mucha gente. El joven Marías, varios jóvenes que ahora ya no son tan jóvenes. Y entonces allí se informaba sobre libros. Lo malo es que había gente que llegaba a las cuatro y empezaba a tomar whisky y a las doce ya no se informaba sobre libros y sobre todo que salía carísimo en la editorial. Entonces allí un día apareció un libro de Thomas Benhart. El único, porque se han peleado mucho sobre quién descubrió a Thomas Benhart. Tengo ganas de decir que lo descubrí yo, pero es mentira. Apareció un libro allí y entonces Javier Marías era el único que había leído en francés a Thomas Benhart e incluso había publicado un artículo en una revista médica. Vicente Molina Foch y ojo que él también. Y entonces fue mi mujer Rita, yo creo, el que hizo la primera crítica, yo el que recomendé, bueno, el que hice la primera traducción, y Félix Azúa, el que publicó el primer artículo. O sea, eso es para repartir los méritos entre todos. Pablo Sorozabal, del que hablábamos antes, el hijo del famoso Pablo Sorozabal, como era Salín, se está convencido. Dijo que Thomas Benhart era un fascista y que no se negaba a que se publicara. Entonces se pidieron libros y yo sugerí publicar Trastorno, porque es un libro muy raro, pero muy bonito. Cuando el príncipe saura o empieza a hablar, se tira algo así como 80 páginas hablando sin parar, hasta que la gente se da cuenta de que está completamente loco. E incluso a propio Benhart, que era muy difícil en estas cosas, le gustaba el título. Una vez en la Feria del Libro en Madrid lo vio y dijo, Trastorno, bueno, casi me gusta más que festeo. Y yo llamo eso el día en que Thomas Benhart casi me hizo un elogio. Y eso era muy bonita, pero después hubo un vacío. Benhart ha sido siempre un escritor para escritores. Los críticos se enteraron con unos siete u ocho años de retraso. Y la universidad con veinticinco. Es decir, ¿de quién era Thomas Benhart? Pero los escritores reconocieron una voz nueva. Ya en Alemania, cuando empezó a escribir Benhart, Ingeborg Bachmann decía, muchas veces nos hemos preguntado qué sería lo nuevo. Esto es lo nuevo. Entonces, el estilo de Benhart es realmente sorprendente e incluso hubo alguien, algún crítico español, cuyo nombre no recuerdo, que habló de los hijos españoles de Thomas Benhart. Thomas Benhart ha influido mucho en Marías, en Azúa, pero en mucha más gente. Lo malo de Benhart es que puede ser una influencia nefasta, pero su influencia, sobre todo en Hispanoamérica, es extraordinaria. O sea, y dura todavía. Yo creo que en Argentina, en México, en Colombia, en Perú, después de Faulkner, no ha habido ninguna influencia tan grande como la de Thomas Benhart. Ha habido gente que ha escrito novelas, por ejemplo, Thomas Benhart en El Salvador. Mi amiga, una mexicana que se llama Alejandra Maquiat, escribe una colección de cuentos empezando por Benhart se muere. Benhart tiene un cuento que se llama Goethe se muere. En fin, y la influencia, sobre todo desde el punto de vista estilístico, es enorme y continúa. A mí me ha sorprendido porque por alguna razón también muchos escritores latinoamericanos encontraron que aquello era algo nuevo, otra forma de escribir. Esas frases largas que al principio asustan, pero que luego son fascinantes. Es decir, yo creo que si alguien empieza a leer un libro de Benhart y aguanta las primeras 20 páginas, ya luego no puede dejarlo. Y se convierte en un fanático, en un completamente forófo de Thomas Benhart. Es muy adictivo. Sí, sí. El siguiente libro que tradujiste de Benhart fue este, Corrección, pero yo creo que cuando empezó la gente a cobrar conciencia de la altura literaria de Benhart fue cuando empezaste a traducir, en dos años creo que tradujiste los cinco volúmenes de la autobiografía, el origen. Muchos de los libros de Thomas Benhart llevan un subtítulo muy característico precedido de un artículo indeterminado, en este caso una indicación. El sótano creo que tradujiste un alejamiento, en sí, me parece, aunque se puede también decir un desposeimiento o algo así. Pero es que no me acuerdo, pero yo sé que antes de esos libros se publicó, como el primer libro había caído un poco en el vacío, se publicó una colección de relatos que se llama El imitador de voces. Es muy bonito un relato de un imitador de voces al que va un grupo de turistas y entonces empieza a imitar voces y, en fin, lo hace maravillosamente bien. Hasta que uno le dice, bueno, ahora habla usted con su propia voz. Y entonces le dice, yo no puedo. Lo cual puede ser interpretarse en clave de traducción y decir que un traductor es un imitador de voces, que no tiene voz propia, sino muchas voces que imita. De manera que yo creo que se salió en el... Corrección es muy duro. Correctuado es un libro francamente duro. Como El Hada, como Tala, que son de las novelas difíciles. Y, en cambio, la pentalogía, que son cinco, ¿no?, de su infancia es muy legible y yo creo que es lo que lanzó realmente a Berhard en el mercado. Hemos visto los dos primeros, el aliento, el tercero, una decisión, el frío, un aislamiento y el último que no lleva su título, un niño. Lo que pasa es que Berhard empezó a escribirlos al revés, porque el último es el que ocurre primero, cuando es más niño. En Estados Unidos lo han publicado por orden riguroso y yo creo que han cometido un error. En Estados Unidos y en Inglaterra han cometido muchos errores con las traducciones de Berhard, porque no han tenido confianza en los lectores. Entonces, ese estilo un poco complicado de Berhard, de frases largas, de letras cursivas para subrayar a veces palabras o frases o fragmentos de una palabra, esto lo han reducido a un inglés. Y la consecuencia es que en Francia las traducciones son bastante buenas. Dentro de los franceses, que suelen siempre hacer traducciones muy bien escritas en francés, pero que cuando uno va al original se da cuenta de que se han ido a veces por los cerros de Úbeda. Las traducciones italianas son espléndidas, espléndidas. Los italianos son quienes mejor han traducido a Tomás Berhard. Pero en cambio, los ingleses, los españoles no hablo, porque como me toca no me atrevo a hablar, pero los ingleses han hecho verdaderas barbaridades. Ese libro de Trastorno se llama, en americano, en inglés, se llama Gargoyles, es decir, Gargolar. ¿Por qué? Misterio. Y luego el estilo de Berhard, que es escribir páginas y páginas, sin punto y aparte, lo han cortado en pedacitos. Y luego se quejan de que los americanos no lo entienden. Es decir, por falta de confianza en la inteligencia del lector. Yo creo que ha sido muy importante tener fe en que eso era elegible y además era muy bueno. Y ahora que vemos aquí a Berhard mirándose al espejo, en la época aproximada en la que escribió esta supuesta autobiografía, ¿cuánto crees tú que hay de verdad en esta infancia novelada de Berhard y cuánto hay de invención? Yo creo que hay un 100% de verdad. Puede haberse inventado algún acontecimiento cuando, por ejemplo, están bombardeando los americanos en Salzburgo y de repente se encuentra una mano de muñeca hasta que se da cuenta de que es la mano de un niño que está en una acera. Eso puede ser verdad, pero puede ser verdad también. Pero su infancia y lo desgraciado que era de pequeño es evidente. El padre de Berhard se mandó a mudar, como dicen los latinoamericanos o canarios, y nunca más volvió. Y Berhard fue un niño sin padre. Y además la madre veía en el rostro de Berhard el vivo retrato de su padre y lo trazaba a patadas. De manera que Berhard tenía todos los requisitos para tener un amor-odio hacia su madre y para tener una relación muy extraña con las mujeres. Muy extraña. Porque a Berhard le gustaba mucho estar rodeado de mujeres, pero no ponía sus límites y no les permitía, nunca tuvo una novia, salvo una mujer que tenía 40 años más que él, que fue la que lo trató un poco como madre. Lo trataba muy mal también, pero lo trataba como una madre. que fue la Hedvig Stavienitschek, que era casi 40 años mayor que él. Con la que está enterrado. Con la que está enterrado, es decir, si van al cementerio de Viena, en el Instituto XVIII, allí está el arquitecto que era el marido de la Stavienitschek, la Stavienitschek, y Berhard encima. Si están los tres, ahí como un sándwich. Luego vamos a ver la tumba. Cuando entraste en la Real Academia, Miguel, algo que me dolió en el acto es que el académico que respondió a tu discurso, no hace falta dar ningún nombre, no leyó absolutamente ni una frase traducida por ti. Y teniendo en cuenta que habías entrado en la Real Academia, pues por tus méritos como traductor, y probablemente eras el primero que lo hacía así, porque yo creo que García Llebra entró más como traductólogo y como filólogo que como traductor propiamente dicho, me gustaría leer el comienzo de Origen, di u asaje que hemos visto hace un momentito en la portada. La ciudad, poblada por dos clases de personas, los que hacen negocios y sus víctimas, solo es habitable para el que aprende o estudia de forma dolorosa una forma que turba a cualquier naturaleza. Con el tiempo la disturba y la perturba, y muy a menudo solo de forma alevosa y mortal. Las condiciones meteorológicas extremas, que irritan y debilitan continuamente, y en cualquier caso enferman siempre a las personas que viven en ella, por una parte, y la arquitectura salzburguesa, que en esas condiciones produce unos efectos cada vez más devastadores en la constitución de las personas, por otra, ese clima prealpino que oprime a todas esas personas dignas de compasión, de forma consciente o inconsciente, pero en sentido médico siempre dañina, y en consecuencia que las oprime en su mente y su cuerpo y en todo su ser, al fin y al cabo totalmente a la merced de esas condiciones naturales. Y con brutalidad increíble produce una y otra vez esos habitantes irritantes y debilitantes y enfermantes, y humillantes e insultantes, y dotados de una gran vileza y abyección, engendran una y otra vez a esos salzburgueses de nacimiento o llegados de fuera, que entre sus muros fríos y húmedos, amados con predilección por el aprendiz y estudiante que fui hace treinta años en esa ciudad, pero odiados por experiencia, se entregan a sus estúpidas terquedades, absurdidades, barbaridades, asuntos brutales y melancolías, y constituyen una inagotable fuente de ingresos para todos los médicos y empresarios de pompas fúnebres posibles e imposibles. Asusta un poco. Decía antes, Miguel, que esto es fácil de traducir. Asusta un poco, pero en fondo, hay que saber que Berger arremete contra todo. Es decir, contra el ecolicismo, el socialismo, el comunismo, la iglesia católica, la iglesia no católica, el gobierno, todo. O sea, Berger había hecho, él se llamaba a sí mismo artista de la exageración, y lo era. Él era. Tan exagerado que, por ejemplo, si alguien dice que a él, el Goya le parece un pintor pésimo, pues no pasa nada. Pero si dice que le parece un pintor pésimo Goya, y Rubens, y tal, entonces se desagreita, porque es que señor, lo que pasa es que no le gusta la pintura. Eso le pasa poco a Berger, que arremete contra todo lo que se le pone por delante. Y se sale con la suya. Y se sale con la suya. Ahí está ahora esta foto. En el Breunerhof, leyendo periódicos que era uno de sus pasatiempos predilectos. Como la de muchos austríacos. O sea, el leer periódicos y el suicidarse son los dos deportes nacionales, y no el esquí, como muchas veces se dice. O sea, pues los austríacos se meten en un sitio de estos, y no hay periódicos en el Breunerhof, hay periódicos ingleses, españoles, franceses, y se pasan cinco horas con un café leyendo. Y ahí, en el Breunerhof, todavía se van a Viena, pasen por allí, porque hasta en el menú, figura, no sé qué, Wiener Schnitzel, estilo Bernhardt. No se acaba. Porque Bernhardt, en su época, era muy aborrecido por los austríacos, por las terribles cosas que decía de Austria y de los austríacos. Pero hoy se ha convertido en el escritor nacional. Yo no digo que lo lean más que antes, porque yo siempre he pretendido, los austríacos no leen mucho a Bernhardt, pero van a ver todo su teatro, y su teatro lleva representándose sin entradas desde hace 30 años o 40 años. Entonces, Bernhardt era muy aborrecido, incluso una vez una viejecita le atacó con un paraguas en un tranvía, y le empezaba a dar golpes. Dice, si no le gusta Viena, se bata de Austria. Y esas cosas. Y era un hombre difícil, yo creo. Pero no era un hombre muy apegado a Austria y muy apegado al mundo rural. Aquí lo vemos en su casa de Olsdorf, que es donde él se sentía realmente feliz, en medio de las montañas, en medio del campo. Y además pretendía que esa casa se la construyó él, lo cual es mentira, porque se la construyó él, pero con cuatro o cinco trabajadores. Y realmente era muy, muy austríaco, muy al saco, pero los cuatro costados. ¿De Benhardt lo has traducido todo? ¿Realmente has traducido la poesía? ¿No? ¿No? ¿La prosa? ¿Las entrevistas que le hicieron? ¿Su correspondencia con Siegfried Unsel? Es decir, prácticamente todo. Mi amigo Carlos Fortea ha traducido... Los come barato. Los come barato. Y eso ha traducido, primero, porque le gusta mucho a Benhardt, que hizo un libro muy erudito, muy bien. Y segundo, porque yo ya había... Benhardt escribía más de prisa de lo que yo podía traducir. O sea, yo cada vez que llegaba a Viena me llevaba un disgusto porque veía que había otro libro nuevo. Porque escribía mucho más de prisa. Y un año en que ya le había dado a Jaime Salinas, el director, dos libros de Benhardt, salió Los come barato y dijo, no, más Benhardt. Le dije, es muy bueno, es muy bueno. Sí, pero no podemos... Una editorial no puede publicar tres Benhardt al año. Tus traducciones han llegado hasta este mismo año. Este mismo año en Funambulista has publicado El Kulterer, que yo no sé si ya queda algo por traducir, porque has traducido los que no eran ni libros siquiera y que han vendido en forma de libro en Alemania. ¿Queda algo por traducir de Benhardt? Bueno, de teatro nada. De eso está entero. Y lo tiene un editor argentino que se llama La Edad de Plata o algo así, que es muy bueno, pero todavía no están publicados los libretos de ópera y los valés. Pero de novela yo creo que casi no queda nada. Hay cuentos muy primitivos que son mucho más flojos y este quedaba, y aprovechando que tengo un amigo que es editor, que es Max Lacruz, pues le convencí de que El Kulterer era casi lo último que quedaba de Benhardt y que había que publicarlo. Y se parece un poco a otro libro suyo que se llama El Italiano, que es un relato corto buenísimo y luego un guión de cine que escribió Benhardt basándose en su relato. Y es muy interesante porque Berhardt no tenía ni idea de cómo se escribía un guión de cine, pero escribe un guión que es como si estuviera viendo la película que ya existiera y la describiera. Y este segundo libro, El Kulterer, Kulterer es un apellido, y llaman El Kulterer como en los pueblos y dice, este es el Tomás o este es el... le dan apellido, se debía haber llamado Kulterer. Es de un hombre que sale de la cárcel y que está aterrado porque después de haber cometido un asesinato o algo, no quiere salir de la cárcel, quiere quedarse en la cárcel. Y, por cierto, le costó un disgusto a Benhardt porque tenía un amigo que se llamaba Kulterer que le dijo que él no había estado nunca en la cárcel y que, por favor, que le hiciera otro tipo de nombre, porque todo el mundo le preguntaba si era verdad que se había pasado mucho tiempo. De manera que este es un relato que está muy bien y luego un guión de cine que a las personas a quienes les guste el cine puede interesarle, ver cómo escribía Benhardt un guión, pero que como lectura yo no se lo recomiendo a nadie. Benhardt era un asiduo visitante de España y de Madrid en concreto y vamos a ver un vídeo de 30 segundos en lo que lo vamos a ver paseando por la Feria del Libro de Madrid en el retiro. La voz en off está en alemán y lo que dice es que Benhardt fue un escritor prolífico de más de una cincuentena de libros que ha sido traducido a más de 20 idiomas y que sus críticas al Estado, a sus instituciones y a sus representantes son realmente extrapolables, pueden traspasar las fronteras y ser aplicables a otros países. que es un autor especialmente famoso desde el principio en España, Francia e Italia por sus traducciones, como ha explicado antes muy bien Miguel y dice al final que está considerado un clásico moderno. Von Thomas Bernhardt gibt es rund 50 verschiedene Buchtitel. Sie wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt, darunter ins hebréische, japanische, türkische. Seine Kritik am Staat, seinen Repräsentanten und Institutionen ist über Grenzen hinweg gültig. En Spanien, Frankreich und Italien war das Interesse von Anfang an groß. Sein Werk wird als das eines modernen Klassikers gefeiert. Helada, Frost. Le gustaba... Berger decía, él pasaba muchas temporadas en países con sol. Primero fue Yugoslavia, luego Italia, luego España y al final acabó en Portugal, yendo mucho a Portugal, porque necesitaba para sus pulmones, sobre todo, y su corazón. Y en España estaba muy contento porque decía que no hay como estar en un país cuya lengua no se habla, porque parece que todo el mundo dice cosas muy agradables y muy filosóficas y muy inteligentes, y no las tonterías que dicen de verdad y que si uno sabe la lengua de verdad, que decía que estar en Mallorca con un vino, unas cervezas, un jamón y no entender nada de lo que pasaba era ideal para él, para escribir. Y aquí también hay alguna anécdota que es cuando con la periodista Krista Fleischmann se van a ver una corrida de toros, cosa que suelen hacer los escritores extranjeros con resultados catastróficos. Bueno, pues estos se fueron a ver una corrida de toros y después del primer toro todos válidos salieron huyendo de la plaza de toros y se fueron a tomarse por ahí, por la plaza del español un coñac porque estaban absolutamente trastornados. Tenían de hecho, yo lo comprendo también, los toros pueden ser un espectáculo horroroso, pero vamos, Bernhard se quedó muy convencido que los españoles éramos muy bárbaros. Esto está sacado un documental de Krista Fleischmann a la que acabas de citar que se titula The Uasager Binich Selbst, es decir, el origen soy yo mismo. Volviendo a que esa autobiografía realmente lo refleja. Y para acabar con Bernhard de momento hay que citar por supuesto que después de todas las horas que has convivido con él y con su literatura escribiste una biografía que tuvo una segunda edición revisada y que es de obligada lectura para el que quiera tener una visión panorámica de un escritor tan complejo y tan difícil y de una personalidad tan enrevesada como es la de Bernhard. Esta biografía la escribí porque Jacobo Fitz James Stuart me dijo si escribes una biografía de Bernhard te la publico. Le digo, ¿qué? Yo que sí, que te la publico. Y efectivamente escribí una biografía y me la publicó. De manera que se debe exclusivamente a él que entonces no tenía todavía la editorial actual que no sé cómo era. Sí, Atalanta. Atalanta. Estaba en la editorial que llevaba su propio nombre de Conde de Siruela. Y la biografía es muy desigual porque cometí el error de someterse a alguien y me quitaron un capítulo entero que era cuando hablaba de novelas. De manera que se habla mucho de Bernhard y de sus viajes y de sus ideas y tal pero de libros no se habla mucho. Se habla por ejemplo de Bernhard en España o Bernhard y las mujeres o Bernhard y el teatro que es muy importante también. Pero se ha quedado un poco anticuada a pesar de que esta es la segunda la derecha es la segunda edición y en realidad yo tendría que actualizarla pero me da muchísima pereza y no tengo ganas. Y el subtitulo es totalmente benhardiano. Una biografía. Una biografía. Exactamente. Un guiño para cualquier rector. Parece mal español pero es correcto porque es una biografía. No hemos mencionado hasta ahora y de cara a nuestro paso siguiente en tu autobiografía creo que es el momento adecuado es leer algunos fragmentos de lo que pensaba Thomas Benhard de los traductores entre los que te encuentras. En una entrevista le preguntaron ¿qué piensa de los traductores por ejemplo? Y respondió apenas me interesa mi propio futuro y ciertamente no el de mis libros. ¿Traducciones? ¿A qué se refiere? A lo que sucede a sus libros en otros países. Eso es algo que no me interesa en absoluto porque una traducción es un libro diferente. No tiene que ver lo más mínimo con el original. Es un libro de la persona que lo ha traducido. Yo escribo en alemán. Te mandan una copia de estos libros y te gusta o no te gusta. Si tienen portadas horribles entonces resulta asqueroso. Lojeas un poco y se acabó. No tiene nada en común con tu propia obra aparte del título extrañamente diferente porque la traducción es imposible. Una obra musical se toca tal cual en todo el mundo utilizando las notas escritas en la partitura pero un libro tendría que tocarse siempre en mi caso en alemán y con mi orquesta. Y en una de sus obras de teatro traducidas por ti el reformador del mundo dice uno de los personajes los traductores deforman los originales lo traducido solo llega al mercado desfigurado son el diletantismo y la suciedad del traductor los que hacen una traducción tan repulsiva. Lo traducido es siempre asqueroso. Y en sus conversaciones con Krista Fleischmann la traducadora del documental déjame ver que es la que a mí más me gusta. Dice un libro traducido es como un cadáver mutilado por un coche hasta dejarlo irreconocible. Se puede buscar los pedazos pero ya no sirve de nada. No se puede tener aparentemente peor opinión de los traductores que la que tenía Thomas Benjar lo cual contrasta extraordinariamente con otro de tus autores y con el que tuviste cosa que no pudiste hacer con Benjar una relación personal larga y de amistad profunda que es Gintergras que como es bien sabido cuando escribía un nuevo libro se reunía con sus traductores y convivía con ellos varios días y leía el libro y consultabais dudas y él explicaba como hacer las cosas es decir un poco las antípodas de lo que acabamos de leer de Thomas Benjar. Las relaciones entre un autor y sus traductores son siempre muy discutidas hay traductores que dicen que lo mejor que pueden hacer es no tratar nunca con el autor que traducen porque los vuelve locos y hay algunos autores que son famosos por eso empezando por Miran Cúndera y siguiendo por muchos otros pero yo soy de los que he tenido mucha suerte con mis autores porque me he llevado muy bien con Wintergras que me parece el autor ideal me he llevado muy bien con Salman Rushdie que es el escritor ideal para sus traductores y Wintergras efectivamente era un amigo él nos llamaba al grupo de traductores que traducía siempre sus libros nos llamaba su familia ampliada y este es el primero en que empezó a hacer eso reunirse cuando antes de que los traductores trabajaran y cuando todavía se podría remediar muchas cosas reunirse con ellos estar con una semana conviviendo explicándoles el libro leyéndoles pasajes diciendo cuando le interesaba el ritmo y se podía decir lo que quisiera y siempre decía a los traductores el libro es tuyo tú eres el que tienes que hacer lo que yo hago con el alemán que es mi lengua tú lo tienes que hacer con tu lengua respectiva o sea que daba una gran libertad y si decías que no se podía hacer ya se te ocurrirá algo o sea que era ideal por otra parte aquí me está enseñando a cocinar setas en la isla de Mön en Dinamarca o sea era un hombre que cocinaba maravillosamente bien y además conocía las setas sabía cuáles eran venenosas cuáles no y aquí esto era un día en que estaba después de haber cogido setas por ahí por el monte y me enseñó a limpiarlas y las estábamos cocinando para comernos y era un hombre que convivía con sus traductores y que realmente los quería mucho bueno esto es en Salamanca esto es en Salamanca y esta es la mujer Ute Gras fue a Salamanca le gustó muchísimo estaba encantado bebía el tinto este buenísimo que hay en Salamanca siempre no me acuerdo como se llama pesquera o algo así no pesquera bueno no eres Salamanca pero lo sé mucho y era una persona realmente encantadora más un amigo le encantaba pasear por las calles de Madrid yo creo que la gente no lo leía mucho pero lo reconocían seguida por el bigote por el aspecto y entonces ahí me ha pasado llevármelo de Tascas a la Venencia llevármelo por ahí un grupo de chicos navarros que se ponían a cantar ¡esos cuantos ras! se ponían a cantarle y claro una vez en un bar estábamos sentados y entonces el camarero viene y me dice es él es él digo sí es él salió corriendo y a la media hora vuelve con el tambor de hojalata debajo del brazo y luego dicen que la gente no lee o sea un camarero de un bar que no solamente sabía quién era el discurso de Tascas sino que lo había leído y vino a que se lo firmara claro esas cosas sagradas le gustaban mucho y en España se sentía muy muy bien una vez te acuerdas que me estuvo viviendo varias semanas en un sitio bastante humilde en la calle Esparteros y nos hizo me invitaste tú e hizo una lectura de un capítulo creo que era de Pelando la cebolla y solía irse luego todas las tardes al café central a tomar café y se quedaba allí por la tarde exactamente las cebollas que aparecen en el libro Pelando la cebolla son cebollas hispanas y Gras iba todas las mañanas al café central a tomarse una copita y su mujer se iba arriba a un gimnasio que había antes yo no sé si sigue habiendo de manera que Gras ha tenido muy buenos traductores muy buenos traductores pero se los merecía y para mí es el ideal de autor la relación autor-traductor de Gras has traducido también muchísimos libros y no nos vamos a detener en ellos solo quiero decir que el Rodavallo te valió tu primer premio nacional de traducción aunque entonces se llamaba todavía Fray Luis de León pero lo tradujiste en el año 80 y en el año 81 te dieron el premio Fray Luis de León que es lo que luego se convirtió en el premio nacional de traducción y otro autor diferente también pero que lo podemos enlazar con Gintergras es Winfried Georg Sebald al que tradujiste cuando ya había muerto y de hecho tradujiste su última obra Sebald murió en un accidente de coche después de darle un ataque al corazón en Inglaterra que es donde vivió todos los últimos años de su vida cerca de Norwich y el primer libro que tradujo Miguel Suyo es Austerlitz que quizás no fue el primero fue la tesis doctoral en la que hablaba de todos los la de putrida patria no un libro que se llama la historia natural de la destrucción en la que escribe está aquí pero yo creo que es posterior a Austerlitz no, no fue su primer el primer libro que yo traduje porque yo era más o menos aviador o tenía relaciones con la aviación y habla del complejo de culpabilidad de los alemanes que no escribieron después de la guerra sobre las barbaridades que habían hecho los ingleses y los norteamericanos los bombardeos en 3D que fueron bombardeos que fueron auténticos genocidios sin embargo los alemanes escritores alemanas casi no habían se llama sobre la historia natural de la destrucción en cambio Austerlitz es el último el último que dejó vamos el último no el último que se publicó porque luego se han salido otras cosas es muy bueno y es un gran escritor se llamaba W.G. Zebal pero quería que todo el mundo le llamase Max porque es un hombre no muy complicado y es un gran escritor a mí yo lo admiraba tenía bastante mala idea sobre muchos de sus compañeros escritores él vivía en Inglaterra y era un hombre ocultísimo y para mí tenía un problema y es que se escribía muy parecido a como escribe Thomas Gerhard y yo decía si yo escribo así para gente este lío luce siempre igual realmente hay páginas de Sebal que parecen páginas de Berger y era un gran gran escritor magnífico y tenía la suerte de tener por ejemplo una escritora traductora inglesa como era la Ancia Bell que era una fuera de serie fuera de serie traductora también de Asterix y desgraciadamente se le murió creo que incluso antes que él pero también le tradujeron Michael Hals y Michael Hamburger que además tuvieron una relación personal con él porque Sebal se preocupaba muchísimo de sus traducciones británicas esto lo tenía en común con Gass que él lo hacía con todos los traductores pero sus traductores británicos que fueron Hals, Hamburger y Ancia Bell tenía una estrecha relación también con ellos y este del natural es un extraño libro de poemas que cuenta una expedición al polo luego no me acuerdo qué y luego una visita que hace Sebal cuando se va a Múnich para ver el cuadro que se llama La batalla de Alejandro y lo describe entonces este libro es muy extraño porque lo quería publicar un editor en una versión lujosísima con grabados de Jan Hendrix que es un norteamericano y además impresa en una imprenta belga rarísima total que estuvimos trabajando o estuve trabajando como casi ocho meses y luego todo se vino abajo porque los herederos de Sebal dijeron que ni hablar o que harían más dinero seguramente y entonces Jan Hendrix tuvo el detalle de regalarme todos los dibujos que había hecho un ejemplar de los grabados que había hecho ya para este libro y yo se los regalé a mis hijos y me quedé maravillosamente bien porque lo repartí entre los cuatro y bueno se pusieron contentísimos y este libro como digo tiene una vida muy extraña en español la primera vez que se habló de él tradujeron nach der Natur que quiere decir del natural o sea pintar del natural pues lo tradujeron contra la naturaleza o algo así yo leí una vez después de la naturaleza casi peor bueno en la traducción puede pasar esto bueno todos conocemos tu feracidad y versatilidad traductora ¿has dicho feracidad o feracidad? feracidad y como un ejemplo en el año 1982 publicaste tres traducciones absolutamente diferentes una de un clásico de siglo XVIII Gottfried August Birger Las aventuras del varón de Münchhausen La historia interminable de Michael Ende y Berlín Alexander Platz de Alfred Döblin los tres publicados en el año 82 La historia interminable hemos hecho muchos años bromas sobre el particular es el único libro que te ha dado dinero lo cual siempre está bien ya que se traduce yo lo quiero mucho es un libro que aprecio muchísimo y es un libro nada fácil de traducir como muchas trampas escondidas no la historia interminable realmente siempre se discute si es un libro para niños o para mayores yo lo único que sé es que muchas veces un chico o una chica de 14 a 20 años me ha venido con un ejemplar y me ha dicho que ese libro le había cambiado la vida no sé qué quiere decir cambiarle la vida pero y eso es una cosa que a mí me conmueve mucho y luego tiene tiene un trasfondo de mitología de obras de pinturas inmenso y tenía muchas dificultades también por ejemplo cada capítulo empieza con una letra del alfabeto y empezar un capítulo en español con la W a menos que uno diga Washington no sé qué es muy difícil y yo lo traduje brillantemente Wagnerianamente cabalgaba Bastián y esto de cabalgar Wagnerianamente yo encuentro que está muy bien o sea que me enorullece mucho también me enorullece que una tortuga muy vieja que sale la Ualt Morla yo la llame la Betusta Morla que es el nombre que luego ha utilizado nunca me han dicho nada el grupo este de rock que es uno de los mejores grupos de rock que hay en España la Betusta Morla y luego hay muchas cosas también así sueltas de las que bueno estoy muy orgulloso del final el final el libro con la palabra Ende dice esto es otra historia y debe ser contado en otra ocasión y entonces pone Ende claro eso en alemán quedaba muy bien porque Ende era el final fin y era el nombre del autor y entonces yo lo que hice fue pero eso es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión por Ende con lo cual lo dejo abierto que coincide con la historia interminable es una historia que no se ha acabado o sea en consecuencia y al mismo tiempo se respeta el nombre de Ende también de lo cual estoy muy orgulloso y también tiene su gracia que un autor que se apellida final escriba un libro que se ha terminado la historia interminable que hay un juego ahí de palabras querría enlazar Berlín Alexanderplatz que es una de las grandes novelas sin ninguna duda del siglo XX de Alfred de Blin con otra faceta traductora porque no solo has traducido por supuesto del alemán sino también del inglés antes has citado Salman Rushdie y vamos a verlo enseguida y es que tanto Berlín Alexanderplatz como esta otra obra maestra llama Los sueños de Henry Roth son dos libros que plantean un problema muy específico al traductor que es como traducir diferentes jergas diferentes maneras de hablar diferentes dialectos en Berlín Alexanderplatz hay mucho dialecto berlinés hay diferentes alemanes según de quién y no digamos en Llama los sueños que en Brooklyn hay un montón de migrantes llegados de centro de Europa que cada uno habla el inglés de manera diferente ¿cómo se soluciona eso cuando hay que traducir? son muy distintos Berlín Alexanderplatz yo creo que es una de las soluciones más difíciles que he hecho y no está lograda porque está escrita en un dialecto berlinés e imitar dialectos es lo peor que se puede hacer lo más difícil yo siempre digo hay muchas soluciones para el problema de los dialectos pero todas son malas se puede uno inventar un dialecto totalmente nuevo se puede uno recurrir al gallego o al asturiano o al bable y ponerlo con lo cual no tiene ningún sentido en mi opinión o tratar de traducirlo a una jerga popular porque un obrero como es Franz Biberkopf el protagonista que vive en Berlín pues no puede hablar pero tiene que hablar además con el barrio bajero pero de los años 20 que es cuando está escrita la novela de manera que el problema era difícil había una traducción española que era de carcajada que se llamaba Berlín Plaza de Alejandro y que era una no no de verdad y era una que estaba llena de madrid lleno tanto si por ejemplo un obrero en Berlín no puede decirle a otro eso se lo cuenta usted a la Cibeles porque claro el lector se queda absolutamente perplejo y la traducción francesa pasa lo mismo aparecen niños que en la calle la antigua ahora ya hay una traducción francesa respetable niños que se ponían a cantar en si fon 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 les petites marionettes en si fon fon eso en Berlín es delirante pero hay cosas peores porque hay una traducción española que se publicó en aquellos libros de la colección Bisonte que está hecha pero está traducido en francés con lo cual primero todos los personajes los masculinos se llaman M porque el traductor no se ha enterrado que quiere decir y pone Miguel de todas maneras que todo sea Miguel por decreto pero luego dice cosas absolutamente disparatadas por ejemplo Franz Biberkopf es un hombre de formato o sea Franz Biberkopf es un hombre como debe ser un hombre francés y la traducción francesa no muy brillante dice Franz Biberkopf a de la clase o sea bueno tiene clase traducción española Franz Biberkopf va al colegio entonces los resultados de traducción de francés una novela alemana de verdad esto es todo literal esto es demostrable de manera que este y mi traducción no es brillante he hecho como 4 o 5 versiones pero en el fondo es mucho mejor del original pero muchísimo mejor o sea que lo recomiendo que se lo lean en alemán aunque no lo entiendan porque es una de las grandes novelas del siglo XX y Amalos Sueño es otro caso también muy distinto pero es Henry Roth todos los Roth son muy buenos literatura Roth Joseph Roth es un genio Henry Roth el americano todos los que se llaman Gerhard Roth hay como 8 o 10 y todos son buenísimos bueno pues Henry Roth yo creo que es el mejor y escribió una vez un libro que se llama Llama a los sueños Call it sleep que es un clásico hoy de la literatura americana es una familia de inmigrantes de hablan yiddish en casa mezclado con alemán y en la calle hablan inglés y viven en el Bronx primero no en el Brooklyn bueno sí un barrio y todos juegan en la calle con niños que son de origen irlandés escocés húngaro francés italiano que hablan un inglés con una carga enorme de acentos y malas pronunciaciones saber como habla inglés un alemán pues es fácil porque si las B se convierten en P y las D se convierten en T bueno saber como hablaría el español un italiano pues también porque basta meter un picolino una cosa así pero saber como habla el español un húngaro saber como habla el español un escocés un niño escocés y que el lector se dé el lector solamente se puede dar cuenta de que está hablando algo raro entonces yo me inventé aquí muchos dialectos extraños pero hay un un elemento muy interesante que es el profesor Materazzi el profesor Materazzi era un profesor inglés que sabía mucho más yiris o iris como dicen los arquitectos que yo creo que tienen razón porque la iriega viene del para no decir ya iris los ingleses se ponen yiris pero los arquitectos dicen iris bueno el Materazzi sabía mucho más que Henry Roth y era muy amigo suyo que corregía los manuscritos y tal y entonces consiguió porque Henry Roth estoy contando muy mal su libro tuvo un éxito mediano 20 años más tarde de mucho éxito y luego él tuvo un bloque el típico bloque de escritor que estuvo casi 40 años sin escribir y luego empezó a escribir una tetralogía que es absolutamente genial que se llama a merced de una corriente salvaje el bloque consistía como se vio luego porque tenía una historia familiar un incesto con su hermana otro incesto como decía que el que hace incesto hace ciento y entonces el hombre no quería escribir mientras vivieran una serie de personas porque sabía que las iba a herir cuando murió el último pariente su madre entonces empezó a escribir otra vez pero este libro es realmente sensacional y yo creo que ahora es de lectura obligatoria en todas las instituciones yo lo recomiendo vivamente a pesar de que tiene esa ah no yo quería cuando el profesor Materazzi consiguió que cuando Henry Roth no publicaba todavía le dejara el primer volumen de su nueva tetralogía y se lo dejó todo el que apareció en italiano en italiano antes que en inglés y yo a través de el profesor Materazzi conseguí que me lo dejara también y apareció en español antes que en inglés cosa que son una cosa rarísima has mencionado antes a Salman Rushdie del que también has traducido ocho o nueve libros tenemos tiempo bueno Salman Rushdie Salman Rushdie es este es el primero que tradujiste si Salman Rushdie ocurre que tengo que contar muy brevemente la historia de Salman Rushdie apareció un día en la editorial alfaguara yo me leí el libro hijos de la medianoche y dije que había que traducirlo y que además lo quería traducir yo porque me pareció absolutamente sensacional y es un libro buenísimo Salman Rushdie mucha gente se cree que es famoso por la famosa fatua nada de eso Salman Rushdie es un hombre de una cultura extraordinaria que revolucionó la literatura inglesa ha ganado el Booker Prize no sé cuántas veces y este es su obra maestra en unión de otro que se llama vergüenza que es casi como si fuera un capítulo más de hijos de la medianoche porque pasan en Pakistán y es un grandísimo escritor y entonces cuando vino lo de la fatua yo quiero contar una anécdota él siguió escribiendo entonces hubo un momento de pánico aquí mataron a a su traductor al japonés y tengo aquí una carta que escribió Salman Rushdie a Itoshi Igarashi traductor del japonés de los versos satánicos decía en 1992 no conocía al profesor Igarashi pero él me conocía porque traducía a mi obra la traducción es una especie de intimidad una especie de amistad y por eso lloro su muerte como lloraría la de un amigo esta era Salman Rushdie y años después había salido ya otros libros por cierto bueno el hijos de los versos satánicos no los traduce de milagro porque la mujer una de las mujeres porque Rushdie va por la sexta bueno pues la segunda que era americana me llamó diciendo que es Salman quiere que le traduzcas el nuevo libro y yo dije sí pero Salman ha cambiado de agente literario ahora tiene a un señor que se llama Andrew Wiley el Chacal y la editorial no sabe nada de esto no no que lo traduzca yo llamé a la editorial y dijo ah no 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 voy a decir quién no no tú no no porque en el contrato no dice nada que tengas que traducir otro yo te lo agradezco primero porque el libro no me gusta segundo porque no tengo tiempo yo te digo llamo porque me ha dicho la mujer que te llame bueno o sea que yo no traduzco los versos satánicos pero sin embargo había un riesgo porque mataron tirotearon al editor noruego acuchillaron al traductor italiano y mataron a los japoneses entonces había un riesgo indudable y a mí me molestaba mucho porque está mal que cuatro millones de personas quieran asesinarte pero si además te deben asesinar por una cosa que no es verdad y por una traducción pésima que no has hecho a mí me parece que es el colmo el colmo de la desgracia bueno total que yo por eso los traductores decían vamos a hacer una una afirmar cartas digo no callaos porque la gente se va a querer que lo he traducido yo no he traducido yo sé quién lo tradujo pero no lo digo porque no tengo por qué decirlo bueno entonces ¿de qué estaba yo? ah Rusdi con los versos yo una vez me encontré a uno de los traductores de Gras el noruego Kiel que es un tipo formidable que siempre traduce con su mujer traduce del español a traducción a Marque a Vargas Llosa traduce del inglés del francés del ruso del hebreo y no sé si de alguna cosa más ¿no? y él firma siempre los libros con su mujer ¿no? y son unos traductores esplendidos me lo encontré en un aeropuerto y me dijo ¿has traducido el último libro de Rusdi que se llama El último suspiro del moro? dije sí y si no crees que es peligroso digo mira yo pensé que la fatua en realidad se refiere a los versos satánicos y a los demás no claro eso razonárselo a un terrorista es un poco delicado pero pero yo y me has puesto tu nombre le dije pues mira sí porque yo también pensé que si lo he hecho lo firmo y tú y yo he puesto el de mi mujer yo creo que ese es un chiste que tenía mucho humor es un noruego con humor que los hay también pero eso fue lo que me dijo bueno vamos a acelerar Miguel para llegar hasta el final que tenemos previsto hace años de muchos autores has traducido varios libros en algunos casos muchísimos decenas como de Ben Hart pero de algunos se ha traducido solo uno y uno de esos casos es William Faulkner el que tradujiste en Bilón que además trata de un tema que te es muy caro porque tu tesis doctoral se titulaba el sobrevuelo de los estrechos utilizados para la navegación internacional tu tesis doctoral como tu faceta de jurista efectivamente yo aquí donde me ven yo tengo una licencia de piloto de piloto con motor y varios títulos de piloto sin motor porque yo tenía una gran vocación y por eso ingresé en el cuerpo jurídico del aire porque la vista no daba y entonces a Faulkner le pasaba algo parecido tenía una gran vocación aeronáutica y de hecho quiso ir con la aviación canadiense a luchar a Europa pero no llegó y este libro que es un libro extraordinario habla de los que iban los aviadores iban dando espectáculos por los pueblos los Van Storm se llamaban y entonces es un trío un trío que en el cine lo hizo este Cirque muchas gracias con Dorothy Malone y el el primero que se murió de sida ¿cómo se llamó? Rock bueno hice una película excelente porque me acuerdo todavía de Dorothy Malone bajando en paracaídas que se le ven así todas las faldas loco es extraordinario y esta novela es buenísima son gente que participa en carreras y lo único malo es que es el Faulkner más duro que yo conozco es tan duro como los peores libros muy joviciano y tanto es así que a mí que me gustaba mucho yo había escrito un artículo cuando era tenía dirección sobre la novela que había la traducción que había yo dije que lo quería traducir bueno pues cuando hice esa traducción aparecía por ejemplo en un capítulo él llama Nueva Valerance le llama Nouvelle le cambia el nombre y están celebrando el Magdija o sea el martes de carnaval y entonces Faulkner en un momento dado hace una comparación entre aquellos barcos que llevaban las faraones muertos por el río Nilo y las carmatos de carnaval que van y entonces hace una palabra no dice catafalco sino dice traterfac o sea un catafalco que traquetea y entonces yo muy tranquilo me puse tracafalco entonces rápidamente la gente le pidieron catafalco yo les dije no 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 es catafalco es tracafalco o pongan ustedes algo que sea parecido es decir que se parecen a un catafalco pero un catafalco que tabletea catafalco tracafalco o sea cuatro o cinco tuve que corregirlo hasta que conseguí que pusiera tracafalco la gente probablemente se creerá que es un error mío o una falta de rata pero no es muy deliberado y es un libro difícil de leer pero es extraordinario esa pareja de los tres y del niño que nadie sabe de quien es y que se enfada mucho cuando le preguntan pero niño ¿tú de quién eres el niño? ¿de este o de este? el niño no lo sabe y es un libro precioso precioso ya hemos citado varios escritores austríacos pero con la literatura austríaca has tenido una relación muy profunda con Artur Schnitzler del que has traducido varios libros Josef Roft al que citabas antes el Leviatán o un libro que enlaza de alguna manera con el acto en el que estamos aquí la autobiografía psíquica intelectual de alguna manera de Hermann Broch y tu autor austríaco vivo porque todos estos ya han muerto hace mucho es Josef Winkler del que has traducido tres libros Natura morta Cementerio de las naranjas amargas y Cuando llegue el momento además ahora hace poco has estado en Clagenfurt en un seminario sobre Winkler que es un escritor también brutal en la estela de Benhart de alguna manera de la Austria profunda la Carintia salvaje yo como sé que tenemos que acabar digo que lean a Josef Roft mientras Luciano nos da una señal vamos a estar relajados es un autor sensacional yo una vez escribí un artículo que se llamaba Josef Roth un escritor destruido por el alcohol y por sus traductores eso hoy en día no es verdad porque está muy bien traducido con aquel traductor peruano que no me acuerdo como se llamaba Juan José del Solar Juan José del Solar y no ocurre y Josef Roth no es ni desperdicio yo a Roth lo traduciría gratis naturalmente no se lo digo a los editores pero cualquier cosa de Roth la traduciría porque es un placer magnífico y en cuanto a Jan Winkler es un bárbaro porque sus temas son la homosexualidad la iglesia católica y la muerte y es como un este es un Cristo sin brazos y él cuenta una anécdota de que en su pueblo natal de Camerín había un un hombre que en un momento dado de ira tira un crucifijo a un río y el crucifijo rompe pierde los brazos es un crucifijo bellísimo que está ahí y cuando este hombre va a la guerra pierde los dos brazos y ese es el tipo de historias que le contaban en el de niño que de manera que tiene un odio al catolicismo una sexualidad múltiple no digo que sea bisexual es es plurisexual y más cosas y luego un culto a la muerte atroz y a pesar de eso como son todos los austriacos es un grandísimo escritor de manera que si quieren leer algo realmente duro lean a Joseph Winkler intenso total todos habrán leído a Kafka y recomendamos que lean sus tres novelas en la traducción que hiciste para las obras completas que publicó Galaxia Guttenberg y Circus de Lectores pero ahora me gustaría que dedicáramos unos minutos por lo menos a una faceta muy importante de tu autobiografía intelectual y de tu labor como traductor que es tu faceta de traductor teatral es decir de obras de teatro he puesto aquí dos ejemplos uno antiguo el Fausto de Goethe que se hizo en el Teatro de la Abadía del Ua Faust del primer Fausto y Madre, Coraje y sus hijos de Bertolt Brecht que se ha representado hasta hace diez días en el Teatro María Guerrero de Brecht de hecho has traducido todo su teatro fue apareciendo en diversos volúmenes en Alianza y luego ha aparecido todo reunido completo en la Biblioteca Órea de Cátedra y este es un caso en el que hay que separar el autor de su obra porque Brecht es un personaje del que has hablado por cierto en este mismo escenario en alguna ocasión que no tiene nada que ver la persona a la que se le puede despreciar pero como literato y como versificador realmente Brecht es un superdotado yo solamente como no tenemos tiempo yo voy a decir una cosa de Brecht y es que cuando escribí estas obras completas escribí un prólogo cometí el error de decir que el Teatro de Brecht es patrimonio de la humanidad entonces eso se ha interpretado como se puede recurrir que no hay que pagar derechos o sea que eso es de todo el mundo y yo veo continuamente obras de Brecht que nadie ha contado conmigo ni para pedirme permiso no es el caso de La Última Madre Coraje ni el caso de Galileo y la traducción de la obra de Fausto es para mí una de las vivencias más grandes de mi vida que es estar un traductor a pie de escenario conviviendo con actores que se llaman Pedro Casablan Esther Belver Ernesto Arias y Nene Visedo jovencísimo haciendo Margarita yo recuerdo salir de la sesión de Fausto y el director del Instituto Alemán me dice es la mejor Margarita Gretchen que he visto en mi vida y Visedo es una morena andaluza con el pelo así no tenía ni trenzas rubias ni nada y dice la mejor Gretchen que he visto en mi vida dijo el director y traducir ver las palabras que uno ha escrito interpretadas encima de un escenario por gente que las entiende no mejor que yo sino mejor que el autor estos grandísimos actores pero de una talla yo que se transforman y poder convivir con ellos durante dos tres meses y asistir a los ensayos para mí fue la mejor experiencia yo creo que todo traductor que ha traducido una obra de teatro debería estar al lado del escenario para solucionar cualquier problema hacer un cambio lo que sea yo me acuerdo que las partes rimadas las rimabas como has hecho siempre en Brecht y en el Uafaus y en muchas cosas y me acuerdo de la canción de Margarita cuando está aislando mi paz se fue me pesa el alma jamás podré lograr la calma y dije madre mía pero que bueno es esto en aquella época aún no nos conocíamos nos conocimos un poquito después pero me acuerdo de verte en el patio y alguien me dijo ese es Miguel Sáenz y yo no me atrevía no me atrevía todavía a acercarme a ti has traducido todo el teatro de Bernhard esta es una imagen histórica del estreno escandalosísimo de Helden Platz en el Buch Teatro de Viena el que está a la izquierda es uno de los actores Frank Hoffman que hizo de profesor Liebig y el que está a la derecha por supuesto Klaus Peiman que dirigió la mayoría de las obras de Bernhard y lo último que quería decir sobre Bernhard se fue después del estreno donde lo silbaron estaba harto se fue a Torremolinos entonces yo recibo una llamada por teléfono de la Christa Fleischmann diciendo el señor Penhard está en el hotel Barracuda de Torremolinos quiere que le llame yo le llamo yo digo que vengase para acá que tengo muchas cosas que decir a los periodistas pero no quiero decírselas a los periodistas austriacos que yo no soy un periodista entonces usted venga fese para acá y entonces 15 días después cuando yo estaba dispuesto ya a irme a Torremolinos viene una nota de la editorial que se había puesto muy enfermo en Bernhard y que su hermano el médico se lo había llevado a Gmundan y una semana después se murió de manera que yo tengo una cita para la eternidad con Thomas Benhard después de todas las horas que has pasado con él Klaus Peimann el famoso director teatral y uno de los verdaderos amigos de Thomas Benhard con mayúsculas muchos años más tarde le hicieron una entrevista que aparece junto a la tumba de Thomas Benhard a la que antes ha referido Miguel y en esa entrevista ¿sabes cuál era el titular? Benhard se me sigue apareciendo todas las noches en sueños a ti no se le aparece muy bien publicaste cuando fuiste poco después de ser investido doctor en excausa por la Universidad de Salamanca por la Facultad de Traducción e Interpretación publicaste varias conferencias y dos discursos de circunstancias y de uno de ellos justamente que tuve la suerte de estar cuando te invistieron doctor en excausa quiero leer un pequeñísimo fragmento y con todo paradójicamente no conozco actividad más satisfactoria que la traducción literaria he dicho hace un momento que la actividad del escritor y a fortior y la del traductor son solitarias pero no es totalmente cierto y eso se debe a que el traductor el lector más apasionado que existe vive permanentemente en mundos fantásticos me atrevería a afirmar que si todavía hay alguien que se dedique a la traducción literaria una de las profesiones peor pagadas del mundo en proporción al esfuerzo que exige es porque en el fondo todo traductor se da cuenta de que es un ser privilegiado luego leíste esta extraordinaria conferencia también o en el acto de toma de posesión como académico en la Real Academia servidumbre y grandeza de la traducción pero quiero que el final de esta autobiografía intelectual sea para tu faceta literaria sin mediación es decir para la literatura que tú has escrito aquí hay libros que seguramente muy pocos de los que están aquí habrán visto alguna vez ganabas un premio y te publicaban el libro como parte de haber ganado el premio aquí tenemos tres títulos aquí tenemos otros dos más breves humildemente Scardaneri remite evidentemente a Hölderlin Mem Sahif es una serie de cartas que escribe desde Nueva Delhi un hombre a una mujer casada de ahí el título de Mem Sahif pero el libro que has publicado hace muy poco es este territorio en el que al igual que Tomás Benjar contaba su infancia salzburguesa tú cuentas tu infancia africana porque creciste en lo que se llamaba IFNI el territorio y ahí cuentas toda esta infancia en este libro de creación propia que acaba por cierto con un lo que tú llamas anexo quizá innecesario en el que acudes a buscar la tumba de tu padre por qué escribiste territorio Miguel pues porque siempre lo que hice escribir quería escribir una novela y luego empecé a escribir me di cuenta de que aquello no era una novela sino que era mi vida en un 95% de verdad que era absurdo y lo terminé y me quedé muy tranquilo porque realmente yo creo que me liberó de muchas cosas y me trajo muchos recuerdos muy agradables muy agradables por cierto quiero decir que en la noche donde yo nací está enterrado ahora no solamente Jean Genet sino también Juan Juan Guichisolo que poco a poco mi pueblo natal se va convirtiendo en un cementerio literario vamos a acabar ya con una coda Miguel como no podía ser de otra manera y es que una de las pasiones comunes que tenemos es la música has traducido muchos libros también relacionados con la música como Mozart Camino de Praga de Edward Merike que luego se reeditó con la traducción de los poemas de Merike a los que puso música Hugo Wolf las cartas de Mozart que te encargó Mario Mucznik que fue el libro que me regalaste cuando el taller de traducción de Escuento Largo en el Círculo de Bellas Artes has traducido muchos libretos de óperas también entre ellos El anillo del Nibelungo de Richard Wagner y muchos otros y has escrito también un libro de Jazz que es uno de tus grandes amores en el año 71 lo escribiste y en la dedicatoria me decías que este libro ya arqueológico porque el Jazz de hoy de ahora del año 71 es un Jazz de hace ya casi medio siglo a mí lo que más me gusta es la portada ese dibujo de John Coltrane que no es mío me parece extraordinario o sea lo mejor del libro que todo el mundo no se encuentra de manera que no se moleste pero a mí la cubierta me parece estacional y la música sigue siendo una parte importante de tu vida muy importante y Bernhard decía que según los datos científicos más recientes lo único que queda en la cabeza de un hombre cuando se muere es la música él cantaba él era un apasionado absoluto de la música no he caído Miguel en la tentación fácil de decir en ningún momento de esta conversación que hemos mantenido que hemos tenido el privilegio de tener hoy aquí en el Salón de Actos de la Fundación Juan Marc al mejor traductor de España no lo voy a hacer ahora tampoco podría formularlo de otra manera y diciendo un hecho que creo que es incontrovertible diciendo que eres el traductor más premiado de España sobre eso caben pocas dudas ya hemos mencionado su premio en la final de traducción por el Rodavallo luego ganó el premio en la final de traducción al conjunto de su obra es cuento largo le valió el premio Aristéion que era una especie de casi premio Nobel que había en Europa para una traducción que te concedieron en Estocolmo me parece de manera que no voy a decir ninguna de estas dos frases y voy a acabar diciendo otra que me gusta más casi que es decir que eres el traductor más justamente premiado de España que esto sí que se ajusta perfectamente a la realidad muchas gracias Miguel por habernos acompañado gracias muchas gracias muchas gracias